La Vida de la Vida Jesús o Cristo para efectos de un lenguaje cristiano porque tenemos que respetar que un lenguaje hindú quizás será Buda o sea, yo no puedo decir quién es quién, ¿verdad? pero Él lo que te está diciendo es yo me liberé ¿ok? yo me liberé si tú quieres liberarte yo te enseño pero no que yo como personaje ahí está la distinción sutil no es que yo como hombre soy la guía no, 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 no como conciencia libre y despierta te puedo guiar porque tú todavía estás distraída con tu manera de pensar por lo tanto yo no soy el camino como hombre ese fue el problema que la gente en vez de pensar como Él para liberarse empezaron a seguirlo a Él como hombre idolatraron al hombre ahí es donde nace la religión Cristo nunca creó una religión el Buda nunca creó una religión los budistas crearon una religión los cristianos crearon una religión pero lo que todos ellos tenían en común es que ellos no habían vivido la experiencia Cristo era la experiencia Buda era la experiencia Krishna es la experiencia y los seguidores en vez de vivir la experiencia hicieron de esa persona algo donde lo que empezaron fue enseñar una idea unas enseñanzas basadas en lo que decía pero no en su experiencia Cristo te está llevando a la experiencia por eso hay una parte en un curso de ligados que Cristo te dice si quieres ser como yo te enseñaré porque somos iguales pues como ya tú ves que Él de verdad demostró que Él no es que Él es algo que va más allá de la experiencia de lo que es la limitación humana y Él te ha demostrado que su amor no puede ser perturbado de ninguna forma y eso es lo que eres Él dice yo te enseño yo soy el guía hacia Dios no hacia Dios efímero o lo que sea hacia ti mismo porque Dios y tú son lo mismo somos parte de lo mismo pero como yo me creo ser este personaje separado Cristo se presenta en lo que aparenta ser un cuerpo donde yo puedo verlo para decirme una y otra vez quien realmente soy no para que lo siguiese a Él sino para que siguiese sus enseñanzas cuando sigue sus enseñanzas entonces tú tienes una experiencia y ahora entiendes porque tienes una experiencia y eso es lo que lo hacía de lo contrario eso fue lo que pasó con la religión que empezó a idolatrar un personaje pasando por alto todo lo que te estaba enseñando es lo que te está enseñando es que lo que yo he hecho lo puedes hacer tú también porque tú y yo somos parte de lo mismo y si tú piensas como yo pienso entonces vas a tener la experiencia de Dios que es la que yo tengo solo que como yo no creo que yo pueda merecer esa experiencia porque yo me creo que soy pecador o me creo que soy lo que sea porque me estoy creyendo lo que mi hermanito mayor me dijo como la historia que le compartí antes pues simplemente Él viene para decirte ok no pasa nada Él dice a mí yo me voy a encargar de tu proceso pero lo que necesito de ti es que tú dejes tu mente a mi disposición eso sí eso es lo que Él te dice Él dice yo me voy a encargar del proceso de la expiación eso me encargo yo tú no tienes que hacer nada de eso mira que simple te lo tengo yo me voy a encargar de quitarte la cruz mira que simple tú no tienes que ni entregármela yo me voy a encargar de quitártela lo único que te pido por favor es que la sueltes suéltala me dieron una me mandaron por mensaje una persona que está desnudo afirmada de un cactus y abrazándolo y gritándolo me duele me duele y tú ves una voz que dice suéltalo eso es todo lo que es entonces la fe entra en el hecho de que yo estoy experimentando miedo es lo único que conozco y de buenas a primeras mira esta persona y me dice yo te puedo salvar ¿cómo yo no sé que tú me vas a hacer algo peor? por eso es que hasta la famosa frase desgraciadamente más vale malo conocido que bueno por conocer no, no, no Cristo yo he vivido toda una vida en sufrimiento y tú me vas a decir que tú me puedes prometer felicidad plena y absoluta tú estás un loco tú no sabes de lo que estás hablando pero tú no ves a él ecuánime tú no ves a él en paz y eso es lo que te atrae ok pero este hombre está en paz cuando yo lo veo yo siento una ecuanimidad yo siento una paz siento un amor eso es la fe que digo bueno yo no sé si este hombre de verdad me va a ayudar pero sí sé que me encantaría sentirme como él se siente ahí es donde la fe entra ok Espíritu Santo yo no sé si tú de verdad tienes las contestaciones pero lo único que yo sé es que donde estoy me duele muchísimo y me gustaría ser como tú y él te dice muy bien te tengo buenas noticias tú y yo somos los mismos pero como tú no te lo crees sígueme a mí escúchame a mí más a menudo ¿cómo escuchamos a Cristo más a menudo? muy simple lo he estado diciendo desde que empezó esta charla deja a un lado tus interpretaciones eso es todo cuando yo debo la interpretación de un lado y empiezo a soltar este cartus que tanto me duele un poquito me duele pero por lo menos estoy soltando y veo la paz que siento cuando lo miro a él y sigo y sigo moviéndome en esa dirección ya llega un momento que integro sus enseñanzas la fe es lo que necesité al principio para soltar mi miedo y abrirme a su sistema de pensamientos la confianza es lo que tiene lugar cuando ya estoy esperando esto estoy sintiendo esa paz ya ahora confío porque ahora lo siento y lo vivo y ahí es donde Cristo y tú se integran y te das cuenta que son los mismos bueno curso de milagros dice que no hay que ir a uno de los milagros no hay tamaño de los milagros no hay grado de dificultad en los milagros tiene mucha razón si yo pido si veo que ella está mentira yo estoy interpretando mi historia le necesito un milagro y se lo pido a mi Espíritu Santo para que se la sane y no sé si es una locura claro le estás pidiendo al Espíritu Santo haz el mundo real hazme creer que de verdad hay una persona ahí que está sufriendo para corroborar que yo existo y de que esta es mi realidad pero cuando tú le pides al Espíritu Santo enséñame a ver esto de otra manera y él te da paz porque te das cuenta aparatito en una distracción y ahora tú estás en paz ahí ocurrió el milagro el milagro es una corrección corrección de percepción no un intercambio de ilusiones no un intercambio no un intercambio no un intercambio no un intercambio